Música 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 la oscuridad y y y o y y y y y y Sigue la vida, junte la noche sin ti Vuelve, 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 vuelve Cuando se siente los amados ¿O sabía el final? Todos juntos, dice Y no he dejado de intentarlo 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 Que yo no quiero antiguar Sube Y la mano arriba de nuevo Maldita arriba, mira abajo, dice Sube, 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 sube Y necesito un grito fuerte Fuerte grito Sí, señor Aquí, a la Toscana, cantar lo que sea Aquí, en la maca, girar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Una matina, y son al chato E otro pato, y más sol El sol estillado Fuerte a vivir Y a un veracho ¡Sube! ¡Fuerte! Por el tirano ¿Por el trío E tuуйvía? Que el mi ser No te voy Y a un palacio ¿Por el tirano Puerte a vivir Y mi ser No te voy y 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